qué tal amigos amigas cómo están todos ustedes cómo se encuentran su amigo calaquín que la dinero en esta ocasión compartiéndoles más fuertes más remates más liquidaciones más promociones que se encuentran en el soriana por la temporada de julio regalado amigos miren nada más la pantalla bajo de precio se va de a mil 990 pesos amigos bajo está barata esta económica es de 32 pulgadas amigos vamos a continuar checando que más ofertas en todo el soriana se pueden conseguir ahorita por julio julio regalado amigos vamos a ver todas las pantallas vamos a ver qué más despensa podemos llevarnos que más está de la promoción de arremate que más está de arreglado a cabo es una pantalla a 55 pulgadas con roku tv se va de 5.990 pesos tiene un ahorro de cuatro mil tres amigos un oro de cuatro mil pesitos está esta otra pantalla amigos miren nada más dos mil doscientos pesos de rebaja amigos dos mil doscientos pesos de liquidación están baratas se van de a se van de arremate amigos se van de a precio regalado vamos a continuar checando bien acá hay más bajaron las pantallas de precio amigos para los que quieran aprovechar también todo el departamento de abarrotes se va de a precio regalado miren de a 21 pesos con 90 centavos el ariel está barato estar económico precios re locos precios de oferta precios de promoción acá amigos acá porque se van de a cuatro por tres todos los refrescos cuatro por tres te vas a llevar cuatro únicamente vas a pagar el precio de tres amigos es una buena cuatro por tres en todos los refrescos y también en todos los vinos vámonos a otro pasillo vámonos a continuar checando porque ahorita llenaron todo el soriana de de despensa no llenaron de abarrotes lo llenaron de mercancía lo llenaron de productos para aprovechar bien el jabón roma también está de buen precio porque éste si en ahorrera lo están dando en 40 a 41 pesos en el ahorrera y bien aquí lo tienen en un precio de 32 pues amigos es roma de aquilo el roma del rendidor el roma del bueno 32 pesos con 50 centavos amigos es de aprovechar es de ahorita adquirir amigos o miren en los yogurts te vas a llevar el segundo con el 70 por ciento de descuento son los yogurts de la marca lala todo el ala se va el segundo a 70 por ciento de descuento amigos te vas a llevar de a precio regalado todos los yogures de todos los tamaños también están los quesos también está la leche lala están también muchos más productos muchos más ahorros amigos ahorita por la temporada de julio regalado recuerden que todo esto es en cualquier solana de la república mexicana esto es en cualquier sucursal amigos en cualquier tienda son las mismas promociones son los mismos productos son los mismos precios en los míos la pizza grande ya sea de peperoni o hawaiana en tan solo 99 pesos pero algo que algo que veo amigos es que también están bien papelitos también delgaditas como que les falta coserse pero pues ahí están en 99 pesos amigos las costillas también están baratas están de remate amigos algo que también me causó curiosidad y algo que veo muy caro es que este trozo amigos este pedacito nada más esta rebanadita de chuleta amigos en tan solo 60 pesos amigos no hombre 60 pesos con esa hasta uno le da más hambre y pues no está muy caro amigos una una rebanadita nada más de chuleta 60 pesos amigos no hombre toda la carne está subiendo pero lo bueno es que estamos aprovechando estas promociones que se encuentran en el soriano vamos a aprovechar las donas amigos porque están dando 3 x 2 cuestan 10 pesos con 50 centavos por lo tanto si me llevo 6 únicamente voy a pagar el precio de 4 amigos vamos a llevarnos 6 y vamos a pagar 4 pero amigos ahora están del 3 x 2 aprovechen vengan por sus zonas sus zonas más grandes sus zonas que aquí están de varios sabores amigos aprovechen tres por dos por la temporada del julio regalado vamos a continuar chicando vamos a continuar viendo más fuertes por lo mientras aquí agarramos las 6 falta un amigos me voy a llevar otra de chocolate ya para no cambiarle porque son las buenas amigos son las deliciosas vengan por sus zonas amigos venga por sus pizzas vengan por sus promociones en el suriana que hay excelentes precios que excelentes promociones vamos a continuar chicando acá el huevo amigos el huevo ese también amigos una más le bajaron 10 centavos de 85 pesos a tan solo 94 pesos con 90 centavos y ahí como que las en verde a gran promoción ahí si se pasaron amigos se pasaron en el huevo se pasaron también en la carne pero pues vamos a checar que más promociones que más descuentazos podemos llevarnos 2 por ciento 13 pesos en los paquetes de 6 de rollos las servilletas están baratas 2 por 54 pesos con 90 centavos acompáñenme amigos vamos a checar que más podemos encontrar en estos pasillos y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!